Top 6. Ángel Aguilar y su hermana Annelis deslumbran con su belleza. Los fans las adoran. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar ha conquistado a millones de fans en redes sociales y su hermana mayor Annelis no se queda atrás. Al igual que Ángel Aguilar, su hermana mayor demostró que es toda una fashionista y presumió su mini cintura en las recientes fotos que compartió en su cuenta de Instagram. Annelis Aguilar se lució con pantalones de color claro, un top beige que le permitió mostrar su tonificado abdomen y un abrigo que lució abierto. Annelis complementó su atuendo con cubrebocas negro y gafas. Feliz lunes, ¿cuál fue su momento favorito del fin de semana? Escribió la hermana de Ángel Aguilar en su publicación. Annelis compartió tres fotos con diferentes poses, con las que demostró su gusto por la moda. De inmediato, la bella joven recibió los piropos de sus fans quienes destacaron su belleza. Annelis nació el 7 de abril de 1998 y tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Ella es 5 años mayor que Ángel Aguilar y a diferencia de su hermana menor es blogger de moda y estilo de vida. Además, Annelis está preparándose para trabajar como manager en la industria de la música. Actualmente tiene casi 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele compartir fotografías de sus atuendos, rutinas de ejercicio que realiza, así como recetas de comida saludable. El ejercicio es parte fundamental de la vida de Annelis, quien ha dejado ver que disfruta de la natación y del boxeo. La bella joven vive con su familia en Los Ángeles y otra de sus actividades favoritas es viajar. Es por eso que comparte, mediante su cuenta de Instagram, videos y fotos de los lugares que ha visitado, tales como Madrid, Tulum, Chile, Sevilla, Miami y Buenos Aires, entre otros lugares. Annelis asegura ser la groupie profesional de su hermanita de 17 años. La mayor de las hijas de Pepe Aguilar ha declarado que no le interesa ser cantante, pues casi todos en su familia lo son. Ella y Ángela Aguilar son muy unidas y disfrutan de ejercitarse juntas, así como convivir en el rancho familiar. Como buenas hermanas, Ángela y Annelis Aguilar usan las mismas botas y hasta comparten su ropa ya que tienen el mismo talle. El estilo al vestir es algo que distingue a estas jóvenes. Las dos hermanas acaparan las miradas en las redes sociales, pues suelen dejar con la boca abierta a los fans con las fotografías que comparten. Y ahora la pregunta obligada, ¿por qué las Aguilar son tan bonitas? El paisaje hermoso, pero lo más bello eres tú. ¿Crees que tu papá se enoje? Si te me declaro, son algunos de los comentarios que inspiran las jóvenes de la dinastía Aguilar. Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Blanca Márquez, José Ariel Ramírez Ramírez, Adrián Méndez Espinosa, Sandra Ibáñez, Cristina Mercado, Marielena Vidal Montes, Karen Sandoval, Conociendo el Mundo, Carol Calles, Jesús Augusto Vela Huachi, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!